Hola que tal, aquí estamos de nuevo en Edge of Empires 2, vamos a continuar con la historia de Alariko, el Godo y hoy nos toca viajar hasta Grecia, en lo que parece va a ser una una campaña de arraso y saqueo, así que bueno, puede ser bastante interesante, vamos los ancianos de las tribus nombraron a Alariko como rey de los visigodos, jamás habíamos tenido un solo rey, pero tampoco había existido alguien como Alariko, a pesar de nuestras victorias los romanos orientales no nos atendieron, así que nos dirigimos a Occidente, el general de ascendencia vándala estilicón, era la fuerza que había tras el imperio romano occidental, conocía a Alariko de su tiempo con los romanos, esperábamos que estuviese más dispuesto a negociar. ¿Vale? Bueno, creo que la introducción no parecía cuadrar mucho con lo que decía el texto, pero en fin, básicamente tenemos que saquear las ciudades griegas, hay que hacerlo en Esparta, Argos, Corinto y Atenas. ¿Vale? Y para hacerlo tenemos que destrozar el centro urbano. Pistas. Vale, no hay aldeanos. Vale, hay que saquear los pueblos para tener recursos. Vale, lo que voy a hacer va a ser mejorar armaduras. También estos soldados. Y esto de aquí. Vale, como nos sobran madera y oro. Vale, voy a desarrollar los hostigadores por si los necesitamos en el futuro y a lo mejor. Vale, voy a reservarme la madera y oro que queda para... para alguna máquina de guerra si la necesitamos. Vale, empiezan las hostilidades en las que se están. Centurión. No había visto nunca esta humildad. Por cierto, no tengo... ¡No tengo un monasterio, para... para crear monjes! Y bueno, ahora mismo tampoco tengo comida para hacer lanceros, así que... Y bueno, no estamos en las mejores condiciones, pero en fin, acabamos de empezar. No hemos saqueado ni una ciudad. Vale, y aquí está el problema. Vamos a necesitar máquinas de asedio. Así que vamos a empezar a poner esto en marcha. A ver, ariete son 160 por 75. Podría comprar un poco de madera. Sí, eso en principio me permitiría crear dos arietes. Perfecto. A ver, ariete. A ver, ariete. Ariete viniendo hacia aquí. Ok, como sois muy lentos, pues van a tardar. Voy a ver si puedo explorar esta zona, este camino que se erige hacia aquí. Vale, no veo nada demasiado útil por aquí. Vale, tenemos la leva con la cual generaremos unidades más rápido. Pero bueno, ahora mismo... Tampoco es que no sea de mucha utilidad. Pero bueno, algo es algo... Entonces, a ver, vamos a esperar a que vuelvan los soldados a esta posición. Atacaremos la puerta. Y iremos a por el centro urbano. Bueno, los arietes de hecho ya pueden empezar a acercarse porque... Con lo lentos que son... ¡Gracias! ¡Dios! ¡Gracias! ¡Dios! Lo que no estoy seguro es si cuando derrumbe el centro urbano esta ciudad pasará a ser mía o no, porque en función de esto destruyo las torres o las dejo en pie. Igualmente son muy débiles las torres frente a los arietes. Así que de momento no veo problema. Vale, ha venido un caballero a tocar las narices. Bueno, ¿qué pasa con la puerta? Es para hoy. Vale, puerta derrubada. ¡No! ¡Mierda, mierda, mierda, mierda! Eso era lo que no quería. No, me van a petar un arieto. ¡No! ¡Sí! 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 ¡No! Guau, guau, pero ¿de dónde han sacado tantos soldados esta gente? A ver, venid al centro urbano todos. ¿En serio, tío, el puto ariete? A ver, ariete, ven aquí, coño. Pero ven aquí, ¿qué haces? No sé, al final derribaremos el centro urbano sin necesidad de la ayuda. Efectivamente. Vale, dejémonos de aquí. Esta ciudad está adena famosa por sus implacables soldados. ¿Dónde están ahora? Vale, bueno, la ciudad está en ruinas. Seguramos la anarquía en Grecia. ¿Anarquía desarrollada? ¿Qué es esto? El problema es que de tropas estamos bastante fastidiados. Vale, voy a desarrollar piqueros que los necesito para enfrentarnos a la caballería y algunos fuentes. Vale, a ver, por aquí están viniendo a derribar todo esto, pero bueno. Lo único que tenemos aquí es esto, ¿no? Bueno, a lo mejor esta ciudad nos va a ir dando recursos. Así que no sería mala idea protegerla. Vale, efectivamente la ciudad nos da recursos así que habrá que protegerla. Vale, pues que vengan todos aquí a proteger la ciudad. ¡Legionario! ¿Estas unidades están disponibles en algún momento? Es que no me suenan de nada. Vale, vamos a acabar con estos últimos. ¡Guay, un castillo! ¿En serio? Genial, y encima nos vienen monjas aquí. Vale, pues vamos a tener que convocar nuevos arietes porque petar ese castillo no va a ser fácil. ¡Guay, la torre tiene la puntería fantástica! ¿En serio no ha podido pelarse aún este monje? Vale, bueno, la situación ahora está un poquito bajo control, pero el problema es que vamos muy cortos de unidades para asaltar un castillo. Así que... Podríamos intentar venir a conquistar esta ciudad primero antes de dirigirnos hacia ese castillo. Sí, creo que es lo mejor que podemos hacer. Vale, a ver, vamos a crear algunos piqueros más. Ah, tendría que haber creado algunos hostigadores también. Vale, puedo vender un poco de madera y comprar algo de comida y así crear estos hostigadores. Bueno, de momento los arietes que van a su ritmo. Voy a ver si me dan... Si me dan más recursos. Vale, parece... Vale, pues mira, justo lo digo. Justo me los dan. Vamos con más hostigadores. Y voy a vender un poco de madera, igual que he hecho antes. Compro comida... ¿Cuántos hostigadores tenemos? Vale, voy a crear más. Y de momento vamos a tirar con... Ahí salgo. A ver... Esta torre nos va a complicar un poco la vida. Vale, ya nos mandan otro ariete. De hecho estoy pensando que a lo mejor podríamos rodear el castillo. Venir por aquí y saltárnoslo e intentar ir a las otras ciudades directamente. A ver, voy a usar los caballos para derrumbar este ariete. Por cierto, ¿qué hace? Hemos conquistado. Esparta hemos conquistado. Más que nada dejo que pase el piquero porque... Contra el piquero tenemos las de perder. Vale, ya está. Sí, se lo ha cargado la torre. Y no hay peligro. Por aquí ya han llegado todos los arietes. Sí, tenemos cuatro. Vale, pues vamos a avanzar posiciones. A ver, lo que me gustaría saber es que alcance tiene esta torre. Si me sitúo por aquí me va a disparar. Vale, por aquí no me dispara. Está demasiado lejos. Perfecto. Vale, a ver, ¿qué ciudad es esta? Esta es Argos. Muy bien. Ahora, el único problema es que para pasar a todos estos soldados sin que nos vea la torre va a ser algo difícil. ¿Cómo? ¿Esto es...? ¡Ah, mierda! Aquí hay otra torre... A ver dónde tengo esos tiradores. Bueno, los arietes que van a su puta bola, salen en medio. Guau, cuánto ariete que hay, eh, cuánta torre que hay aquí, qué puedo decir. Guau, esto va a ser una lluvia de flechas. Quau. Vamos, rápido, que más aquí se están emocionando. ¡No, hay otra puerta! ¡Qué cabronada! En serio, tío, pero ¿cuántas torres tienen esta gente? ¡Qué cabronada! Vale, ya hemos derribado esto, venga, todos aquí, tú, ¿dónde vas? Uf, qué tocado, estoy... ¡Qué tocado, estoy de soldados! Vale, la ciudad ha caído, a ver, retomemos el control. Vale, menos mal. Nuestros guerreros están ansiosos. ¡Abrumaremos al enemigo con nuestras huestes! Vale, vamos a crear, a buscarles... Vale, tengo mucha madera. Así que vamos a vender. Lo que no tengo aquí es galería de tiro con arco. ¿En serio no tengo galería de tiro con arco? ¿Cuántos... ¿Cuántos hostigadores me quedan? No, estos no. A ver, la siguiente ciudad está aquí. Me molaría que se pudiera entrar por aquí, ¿no? Pero dudo que vaya a ser... Vale, perfecto. Costan más recursos. A ver, aquí. Vale, a ver. Vamos a crear los hostigadores. Porque habría que venir aquí a proteger esta ciudad. Guau, guau, mira cuántos arietes me traen. A ver, que vengan los jinetes. Al menos se van a desplazar rápido. Y esos jinetes, por aquí vienen. Bueno, por los pelos que hemos podido mantener el control. A ver, vamos a sacar a esta gente de aquí. Los arietes, ¿en qué estado están? Bueno, uno en estado lamentable, otro no tanto. Vale, aquí están también de Greska. Vale, perfecto. Se ha cargado al monje. Vale, vamos a ir a la casa. Vosotros venid aquí. Y los caballeros, bueno, jinetes, que vuelvan aquí. Lo que me gustaría es... Es que no quiero gastar 80 de comida en un explorador. Pero me molaría ver si hay algún atajo para... Bueno, veo que está en un acantilado, así que lo digo. Pero me encantaría ver si me atajo a... Ah, mira, ahora me acaban de dar un premio. Vale, pues lo que voy a hacer va a ser subir esto. No, miento. Voy a subirlo aquí. Y voy a crear aquí este. Y también voy a... No, voy a subir las armaduras de los caballos. La cuestión ahora... Vale, tengo aquí el caballo. La cuestión es saber si podemos entrar por aquí. Si no, pues entraremos por la puerta, como hemos hecho. Ah, lo que veo es que... ¿What? No puedo bajar a esta playa. Vale, pues no, no puedo bajar. Vale, pues entonces no nos queda otro remedio. Hay que ir... Hay que ir por aquí. Vamos a situarnos en este punto. A ver, ¿qué más podemos evolucionar? Es que este es para arqueros, no para hostigadores. Vale, se podría hacer la ganadería. Y por aquí también está todo más o menos desarrollado. Mi caballero. Que venga por aquí. Y bueno, vamos a ver que nos encontramos en esta puerta. Vale, lo que sí voy a hacer va a ser pedir ya un nuevo ariete. Que se refugie... Vale, ya estaba puesto que venir aquí. Más que nada que así con lo lento que es. Porque aquí no tengo, ¿no? No. No tengo taller de máquinas de asedio aún. Vale, vamos a venir hacia aquí. Esta ciudad es... Vale, tenemos... Vale, tenemos... Vale, tenemos... ¿Pero por qué os paráis? A la puerta. ¿Por qué se paran los arietes? Vale, ahora habrá que tener cuidado Que nos van a entrar aquí Supongo diferentes huestes Vale, son ballesteros No me importa si son ballesteros Ah, mierda, aquí vienen los problemas No me importa si son ballesteros Oh, a catapultas lo que faltaba No, no te cierres puerta Vale, aquí hay otra puerta Así que vamos a refugiarnos aquí Todos Ah, mierda, aquí también nos da Buah, estamos jodidos de arietes Encima hay monjes aquí, toca narices Y a los tiradores venir aquí El centro urbano está... ¿Tú dónde coño te vas? ¿Aquí? Conleza ¿Qué pasa? TresÜcho Ya, su Strower Ese, si SeUD Mira Genial. Bueno, a ver si conseguimos que caigan con estos guerreros. Vosotros alejaos de allí. Que va a caer el centro urbano y así la puerta quede intacta. Vale, mientras tanto pues estamos recuperando fuerzas de recursos. Nooo, ¿por qué matas a esta aldeana? Que ahora es nuestra aliada. Vale. ¿Qué tenemos? Necesitamos arietes. Vale, esto por aquí. Vale, perfecto. Monjes... Oh, mierda. Vale, solo nos queda Atenas. Vale, pues ya lo hemos oído. Para ir a Atenas. No sé por dónde se tiene que ir. Vale, por aquí. Vale, pues vamos a reunir un ejército. Tío, como son tan lentos esta gente. Vale, vale. El problema es que nos vamos a quedar sin establos. Bueno, por fin conseguimos parar los arietes, pero hemos perdido todos los edificios que teníamos. Vale. Vale, vamos a reunir nuestras tropas. Es que tampoco podemos... podemos hacer caballería ligera. Vamos a hacer 5. Es que por aquí tampoco tenemos nada útil que hacer. A ver, ¿qué tenemos? Muchos legionarios. Algunos hostigadores. Bueno, tampoco es... ¿Qué está pasando? Vale. Vale, nada. Gente que está viniendo aquí. Vale, tenemos un tocanarices aquí. Ah, bueno. Va a petar. Sin nada. Hostia, si tengo una universidad, me cago en mi vida. No lo había visto. Vale, pues... No sé si nos van a atacar con barcos. Pero sé que la balística habría que desarrollarla. A ver, todos vosotros venid aquí, que nos están atacando. Tío, los putos monjes que pesados. Tío, los putos monjes que pesados. ¿ animated por aquí? ¡No! ¡No! Lo que también tenemos que explorar un alivio Obedrock... Voy a explorar esta zona, no sé a que haya alguna ruina como había aquí. A ver, vamos a curar las tropas y vamos ya creo a dirigirnos hacia aquí, a atacar esta zona. A ver, vosotros, venid aquí. Vale, aquí hay unos cuantos defendiendo. A ver, vamos a venir por aquí. A ver si hay algo interesante. Nada, un campamento. Nos han machacado un poco. Vale, pues vamos a mandar a la tropa ya a luchar. Y los arietes a demoler las torres. Vale, venid aquí. Vale, venid aquí. Bueno, nos han dado una buena tunda, pero no, tú aquí. Maldita sea los putos soldaditos. Vale, a ver, necesitamos más piqueros. Vale, bueno, estos se van a encargar ellos, así que... reagrupación. Me cago en la lucha. ¡Qué lindos que son esos putos monjes! Los comerciantes corintios generarán oro para nosotros. Hemos convertido en legionarios. Vale, vamos a regruparnos otra vez. De arietes vamos bastante bien, así que voy a vender algo de madera. Vale, faltan estos de aquí. Y en principio con esto podemos irnos a Atenas. Ah, esperan, que faltan estos también. No sé si merece la pena intentar investigar estas zonas de aquí, igual que hemos hecho antes. Voy a ir directamente a Atenas. Bueno, lo que sé es que el vídeo me está quedando un poco largo, así que... Voy a pararlo aquí. Lo que pasa es que, bueno, si derribamos Atenas, en principio la partida habrá acabado. Así que no sé yo si va a ser muy largo el próximo vídeo. Pero de momento lo dejamos así, paro aquí el vídeo. Y en el siguiente pues acabamos esta partida. Así que hasta pronto.